Bienvenido a Fat Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a aprender a hacer el golpe de la muerte. Nah, vamos a ver lo que es el Karate. El Karate es un arte marcial japonés originario de las islas de Okinawa, el territorio más al sur de todo el Japón. Su nombre real es Karate-Do, que viene de los símbolos Kara, que significa vacío, Te, mano, y Do, camino, por lo que lo podemos traducir como el camino de la mano vacía, ya que se pretende que sea un arte marcial que se practica sin armas. Se dice que su creador, Genshi Funakoshi, se basó en el Kung Fu y otras artes marciales chinas para crear su propio estilo de pelea. Es el arte marcial japonés más popular de todo el mundo. Hay más de 10 millones de personas practicándolo en este momento en todo el planeta, y se dice que 5 de ellos están en Japón. Depende de la escuela donde se practique, pero tradicionalmente el sistema de niveles se basa en Kyu y Dan. Los Kyu son las cintas de colores que se te van dando cuando eres estudiante, y Dan es la cinta negra que se da cuando uno ya se considera que es maestro. Pero la verdadera perfección solamente se va a alcanzar hasta tener el nivel 10 de las cintas negras. La primera cinta es de color blanco porque representa la pureza y la falta de experiencia, y la negra pues es todo lo contrario. En el Karate se utiliza tanto las manos como los pies para atacar y defender, por lo que un estudiante tiene que aprender más de 50 estilos de movimientos para poder golpear, patear, esquivar, sujetar y someter a todos sus contrincantes. Su mayor momento de popularidad aquí en Occidente fue durante los años 80, cuando se estrenaron la serie de películas Karate Kid, donde de una manera un tanto burda, se mostraba como un muchacho se superaba a sí mismo estudiando Karate. Y no olvidemos, en años recientes, la película con el hijo de Will Smith, que... él estudiaba Kung Fu. Pero pues ya dijimos que de ahí viene el Karate, así que... ¿Cuenta? En la siguiente edición de las Olimpiadas, que se van a llevar a cabo en el año 2020 en la ciudad de Tokio, por fin este deporte va a ser considerada una disciplina olímpica. Eso ha sido todo por hoy. ¿Ya te sabías estos datos? ¿Tienes algo más que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides darle click en la campanita para que no te veas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. ¡Mátane! Los Winston y los Michis Que era un chileno, este, diciéndole cosas a un Michito y el Michito lo atacaba y alguien le pone ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Maldita sea! ¡Te mato! ¡Habla bien! ¡Habla bien!